Vamos a hablar un poquito de las cosas básicas necesarias que podéis necesitar para hacer galletas. ¿Qué es lo principal, lo primordial? Pues tener unos cortadores. A ver, siempre podéis recurrir al típico vaso en casa, que todos lo hemos hecho, para tener unas galletas redondas. Pero sí podemos tener unas formas, pues muchísimo mejor. Hay infinidad de tipos de cortadores. Tenemos, por ejemplo, estos que son cortadores metálicos, son fantásticos porque el filo está muy bien afilado y entonces cuando cortas te van a hacer un corte prácticamente perfecto. De estos tenemos ese, tenemos otros más pequeñitos de infinidad de formas o tenemos estos que vienen en juego, que vienen en pack y que pueden hacer figuras muy graciosas. En este, por ejemplo, que tiene forma de cupcakes, pues siempre puedes hacer uno grande con uno pequeñito de ventana. Por ejemplo, os estamos dando ideas. Y otra cosita que podéis hacer con esa misma idea, con hacer una ventanita, pues por ejemplo con estos. Estos os viene un juego, podréis cortar tanto por este lado que tiene la ondita como por este liso y que queréis hacer un circulito más grande, luego cortar el pequeñito de dentro y cuando lo horneáis le ponéis unos cristalitos, bueno, un caramelo machacadito, lo ponéis en el centro y lo metéis a hornear, pues os quedan unas galletas fantásticas con una ventanita de cristal. Estos serían de plástico. Estos están fenomenal porque vienen reforzados y no se deforman. Lo mismo pasaría con este estilo que también es de plástico. Los de plástico son los más indicados para que los usen los peques, porque al no tener el filo metálico no van a tener ningún riesgo de corte. Otros cortadores curiosos, estos que te traen el Comfort Grip, que lo llaman, que es el mango para cogerlos, son muy cómodos y te ayudan muchísimo a la hora de presionar y de cogerlos adecuadamente. Y otros cortadores curiosos que hay son los que te vienen con texturizador, que serían, por ejemplo, este. Con esto, muy sencillo, pues tú estiras la masa, cortas y luego pondrías el texturizador, que serían estos. Se coloca sobre la masa, se pasa el rodillo por encima y se queda marcada la forma. Y otro tipo de cortadores que te hacen directamente esto de texturizar serían estos. Estos cortadores para utilizarlos es muy sencillito. Estiras la masa, los colocas, cortas. Lo primero es cortar, siempre lo mueves un poquitito para que se sepa de bien la masa y ya presionas. Y al presionar, como veis, sale esta parte del cortador que os dejará texturizado. ¿Veis? Tenemos este, tenemos otros de flores, hay infinidad de diseños. ¿Otra cosa necesaria para preparar galletas? Pues un rodillo. Os sirve este tipo de rodillo o cualquier rodillo de madera que tengáis en casa. Hay un truco muy sencillo. Existen estas tablillas que vienen en pack normalmente o vienen individuales de un solo grosor y tienen diferentes grosores. Entonces, por ejemplo, tú quieres hacer galletas de 3 milímetros, que es esta. Es un poquito fina, pero bueno, es la que he cogido. Pues las colocas en los laterales, colocas la masa en el centro y empiezas a pasar el rodillo. Y cuando os llega al tope de la galleta, la masa tiene todo el mismo grosor. Y así os van a salir unas galletas perfectas. Para hornearlas, por lo mejor una bandeja de este estilo, que son las bandejas especiales para galletas. Y si no, pues la que tengáis vosotros en el horno. Bueno, al sacarlas, acordaros siempre, hay que dejarlas que se enfríen un poquito sobre la bandeja y luego a una rejilla como la que usamos para enfriar los cupcakes y también los bizcochos, claro. Así que nada, espero que con esto os haya aclarado un poquito todo lo que necesitáis para hacer unas galletas estupendas.